Tiene pinta de ser un coche bomba, la verdad. ¿Qué tienes dentro del maletero? ¡Aquí más de nuevo! Estamos otra vez en Batman Arkham Knight. Esta vez estoy aquí para jugar a la era de la infamia, pero realmente estoy muy seguro de cómo acceder a las misiones, que se supone que son cuatro paquetes de misiones según el villano, etcétera, etcétera. Creo que tengo que darle a continuar historia y meterme dentro de lo que es la ciudad de Gotham, y entonces, ¿cómo que se me activarán las misiones y tendré que acceder a ellas? No estoy muy seguro, así que vamos a descubrirlo ahora y vamos a ver qué tal sale, ¿vale? De hecho, no sé ni cuál es la primera que voy a hacer, pero la primera que vea y la que me apetezca, ya lo habréis visto en el título, que estaré haciendo esa, pero yo ahora mismo no lo sé. Así que vamos a darle caña y vamos a ver qué nos depara la era de la infamia. Dios, hace tanto que no juego a esto, te lo juro, se me está haciendo y es raro. Ah, mira, misión descubierta, el país de las maravillas. Y se supone que la selecciono desde aquí. Estas son las cuatro misiones de la era de la infamia, ¿no? Esta supongo que será la del Dr. Free o Mr. Free, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Esta supongo que será la de Ras Al Ghul, esta la de Cocodrilo y esta la del Somerero, ¿no? Averigua por qué el Sombrerero Loco se ha entregado al CPGC. Interroga al Sombrerero Loco en el CPGC. Resulta raro decir Sombrerero, Sombrerero, Sombrerero. Bueno, pues creo que vamos a hacer la de Sombrerero la primera, ¿eh? Porque siempre me han gustado este tipo de misiones, las suyas, la de este villano. Así que creo que vamos a seleccionarla y vamos a ver cómo llegamos hasta allí. Mira, se supone que es aquí, ¿no? En el CPGC. Creo que el juego no me va, desde luego, nada fluido, ¿eh? No sé si es cosa del juego o no tengo mucha idea, pero... Mira que tengo buen PC, ¿vale? Pero... Pero qué va, qué va. Creo que lo que vamos a hacer va a ser bajarle los gráficos a tope. Bueno, el juego está un poco feo ahora, pero bueno, al menos va más fluido. Es muy cancerígeno, ¿cómo se ve? Bueno, no pasa nada, al menos va más fluido, ¿vale? Bueno, fluido, fluido, no es la palabra. Ay, Dios santo. En serio tengo que jugar así. Te recuerdo que al principio iba más o menos bien. Es por aquí, ¿no? En teoría. Sí, tiene pinta. Ah, yo también. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Sí, lo que tú digas. Bueno. Se llama Jervis. A ver, a ver. Oh, uno, dos y tres. Un truquito de los chicos de azul. Morir y vivir depende de lo que hagas tú. Dime, ¿qué has hecho con ellos? Oh, pero qué formas tan violentas. Todas en vano. Pues entrené mi mente para no sufrir daño. No me obligues a ponerlo a prueba. ¡Oh, Batman! Calma tus miedos. Agudiza los oídos. Pues pronto oirás su llanto. Escucha los cantos de sirena. Y descubrirás que eres Alicia. Ya no falta daño. ¿Qué? Sigue el canto de sirena. Cerca de las últimas ubicaciones conocidas de los agentes de policía desaparecidos. Ok, Mackey. Cantos de sirena. Pues veamos. A 320 metros en aquella dirección. Vale, si miramos el mapa se supone que es... Ah, aquí. Ah, pues aquí no podemos llegar en coche. Ahora. Joder, no veas. Última ubicación conocida del agente del CPGC. Este es el canto de sirena, efectivamente. ¿Aquí yo daría ese el agente? Tiene pinta de ser un coche bomba, la verdad. ¿Qué tienes dentro del maletero? Eso es bomba programada para explotar si se abre el maletero. Comprendo. Joder, comprendo. Rescatar policía. Hay un rehén en el coche, pero tiene un explosivo a punto de estallar. Antes tendré que desactivarlo. Vale. Pirateando artefacto explosivo. ¿Cómo se hace esto? Comprendo. Lo estoy haciendo intuitivo, ¿eh? No creéis que yo he hecho esto alguna vez. ¿Ya está? Ah, pues sí. Ah, perfecto. Has encontrado al gato de Cheshire siempre sonriendo. Pero no te confundas. No vas venciendo. Pobrecillo. Ah, la vete a casa, tío. Descansa ahí, eso. ¿Está traumatizado o algo? Batman. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo cojones he terminado aquí? Cuéntame lo que recuerdas. Iba tras unos agitadores y la sirena empezó a sonar como loca. Tuve que detenerme. Lo siguiente que recuerdo es despertarme a oscuras con el ruido de esa sirena. Creí que no acabaría nunca. Ya estás a salvo. Enviaré a alguien a recogerte. ¿Ale? Ash, tengo a uno de los rehenes. Te envío la localización. Entendido, Batman. ¿Alguna pista sobre los otros? Estoy en ello. No tienes más que dar la orden y haré cantar a este cabronazo. Está controlado, Cash. Déjalo en mis manos. Vale. Me queda uno, dos y tres. Tres y ya está. Vale, pues ¿dónde está el siguiente en teoría? Joder, qué lejos está. Vale, aquí hay una. Aquí hay otra. Y ya está. ¿Por qué solo hay dos? A ver, ¿qué me pilla más cerca? Yo diría que esta, ¿no? Vale, pues a por esa. ¿Es allí o algo? ¿Es aquello un coche? ¿Y cómo se supone que ha llegado el coche desde allí? Pues nada, aquí estamos a 12 FPS. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Otro igual. Pirateando artefacto explosivo. ¿Es igual que antes? Sí, creo. Bueno, es más difícil. Ah, eso. Perfecto. Explosivo desactivado. Reina de corazones rosa, Bermeja. Con cuidado, Alivia. O te cortará la testa. No sé si el vídeo va a su ritmo o es que a mí me va especialmente lento. Creo que es lo segundo. Dios, este juego no está nada optimizado. Venga, tú puedes. Venga, tú puedes. Venga. Un pasito más. Venga, eso es. Agente McQueen. Agente McQueen. Ese ruido. ¿Qué coño me ha pasado? Agente McQueen. Ya se acabó. Haré que te lleven a la comisaría. Gracias. Agente McQueen. He salvado al segundo red. Y sale de un coche. Enviaré a alguien a recogerlos. Vale. Entonces el siguiente punto tiene que estar por aquella dirección, ¿no? Si no recuerdo mal. Aquí está. Pero esto no está al lado del CPGC. Vale. Pues para allá que vamos. Ah, ya suena. Ya suena. Ah, lo encontré. ¿Otro igual? Esto será aún más difícil, ¿verdad? Pirateando artefacto explosivo. Venga, vamos al lío. Uy, Dios, Dios. Que me la juego, ¿eh? Venga, gira. ¿Por qué no gira? Pero esto... Hay uno que no me gira. Venga, más. Pero hay uno que no me gira más. Venga, por Dios. Ahora, ahora sí. No he sentido esto. Ahora. Joder, me ha costado un poquito, ¿eh? Me he estresado con eso de que no subí hasta arriba. Explosivo desactivado. Venga. ¿Pero no había una persona aquí dentro? Bueno, al menos son relojes y no una bomba, ¿sabes? El último coche estaba vacío. ¿Se sabe algo de la gente? El sargento Lory acaba de llegar a la comisaría. Dice que se desmayó y que al despertar el coche ya no estaba. Eso es todo. No me lo trago, Batman. Dej trama algo. Le haré hablar. No es el único con trucos en la manga, Batman. Si necesitas una mano o un garfio, dímelo. Ok, vale. Entonces ahora, en teoría, debería volver a la comisaría, ¿no? Pues vamos para allá. El caballero retorna lleno de malicia. A su ritmo, sí. Dime, Batman. ¿Ya comprendiste que eres Alicia? No ha cargado ni las texturas del libro lo han cargado, ¿sabes? ¡Qué bobo soy! ¡Pero sí, hay tres! La respuesta está en el libro. Ábrelo y lo podrás ver. Dímelo. Nada de bromas. Controla tu rabia. Ahí tienes la respuesta. Pasa la página. ¡No! Que nada, que quiere que se lea el libro, ¿sabes? ¡Oh, qué chulo! ¿En el asilo? Por la madriguera del conejo, tonte reina la locura de espejo a espejo. Volteretas con palabras rimantes. Villanos y psicópatas resultan rimbombantes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué? ¿Ves? Así debería ir el juego. A este... Con esta calidad, ¿me entiendes? ¡Hulo! ¡Uy, uy! ¿Y esto? Bueno, aún así esto va lentito, ¿eh? Si quieres abandonar este loco mundo en el que nos encontramos, hazme caso y sigue al conejo blanco. Sigue al conejo blanco. Vale, vale. Sigo al conejo, creo. No sé dónde está el conejo. Ah, este es el conejo, ¿no? El conejo blanco está feliz. La libertad aguarda a quien lo pretenda asir. Ah, ¿tengo que ayudarle o algo? Ah, pues sí. Aguanta. Déjame ayudarte. Sigue al conejo blanco. Llegas tarde, tarde llegas. A otra página pasamos. Vamos, Alicia. Aprendí un puesta. Qué rayada más grande, ¿eh? ¿Estamos saltando de juego en juego o qué? ¿Parece normal? Bueno, más y más. Eso es. ¿Y ahora qué? ¿Estás viendo las uñas con sangre ahí, por Dios? Hablemos. Sigue al conejo blanco. Aún no, Alicia, no te toca a mí. Una página más y serás para mí. Oh, víspera de todos los santos y Gotan en llamas. La historia gana consistencia. Pero no será hasta el final, cuando Alicia pierda la consciencia. Oh, Alicia, querida, ¿me prestas atención? De lo contrario, seguirás con tu tío. ¡Hurra! ¡Está aquí! ¡Ha venido! Tu destino está de camino. Ah, que tengo que derrotar al conejo. ¿Estás en serio? Esparce sus sesos por todo el salón. Adelante, Alicia. Buen fin a su dolor. Pero está derrotado, ¿no? No sé. No sé qué está pasando. Este hombre me está volviendo loco. Batman, ¿por qué? ¿Los he encontrado? ¡A la víctima 3! Eres un homicida. Lo noto en mi ser. Míralo de frente. La locura se halla en el interior de cada mente. O sea, ¿qué he perdido? Ah, 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 ah. Vale, o sea que el conejo, ni tocarlo. Ya está, ¿no? Y ahora lo interrogo y punto. ¿Eso es? Batman, te fuiste, Alicia. No me digas que no. No está bien. No, 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 no. Bueno, a ver qué te hacemos nosotros ahora, ¿tí? ¿Qué? ¿Qué? No, a ti te tengo. ¿No lo ves? Estás loco, estás loco, igual que yo. Yo nunca seré como tú, Jarvis. Puto loco, ¿sabes? Puto loco, ¿sabes? Es que ya lo sacaron en Arkham Asylum, lo sacaron en Arkham City. No recuerdo si estaba en Arkham Origins, pero sí que es un gustazo jugar este tipo de misiones. Aunque también las del espantapájaros molan muchísimo, ¿sabes? Pero bueno. Total, chicos y chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no lo sabré. Y nos vemos en el próximo episodio de la Era de la Infamia, en el que podréis coger entre uno de los tres villanos para traeros el episodio y aún no sé cuál. Así que, un saludo y adiós.